Hola, soy Javier Mendoza. En este vídeo vamos a hablar del proceso de creación de la Unión Europea y de la evolución que ha tenido hasta nuestros días. Iremos paso a paso conociendo las distintas fases por las que ha pasado y sobre todo cuáles han sido los determinantes de cada una. Así que empezamos. ¿Es realmente la Unión Europea la primera unión de países de la región? Pensemos un poco. ¿Tenemos una moneda común en la mayoría de los países? ¿Unas instituciones supranacionales? ¿Libertad de movimiento? ¿A qué podría semejarse? Para saber la respuesta, tenemos que remontarnos unos 2000 años e irnos al Imperio Romano. ¿Tenía una moneda común? Sí, los estercios. ¿Una lengua común? Sí, el latín. ¿Unas leyes comunes? También, aunque cada región tenía una gran autonomía. Así que, como ves, ya en aquellos tiempos existía una unión que tenía varios puntos en común con la actual Unión Europea. Pero, ¿de dónde arranca la actual Unión Europea? Situémonos al principio de la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Europa está arrasada y Estados Unidos empieza a aplicar el llamado Plan Marshall. Después de una primera mitad del siglo XX de enfrentamiento, seis países fundadores, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, deciden crear la llamada Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Seca, que sería el embrión de una futura Unión Económica en plena Guerra Fría. Las leyes fundamentales de la Unión Europea se denominan tratados. A lo largo de sus 60 años de historia, los sucesivos tratados han ido modificando y fortificando la Unión. El primero de ellos se firmó en 1957, en Roma, y por ello lleva el nombre de esa ciudad. Ese tratado es el paso fundamental hacia el futuro, ya que gracias a él se constituye la Comunidad Económica Europea, la CEE, que también se conoció como Mercado Común. La década de los 60 alumbró una reducción de los impuestos y tasas que los productos de los países componentes de la CEE tenían que pagar por cruzar la frontera del resto. La agricultura se consolida como uno de los sectores fundamentales y se llegan a distintos acuerdos para garantizar el abastecimiento, marcados por el recuerdo de las hambrunas durante las dos guerras mundiales. Y llegamos a la década de los 70, donde se produce la primera ampliación con Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, que se incorporan a la Comunidad Económica Europea y aumentan a nueve el número de países. La política regional empieza a distribuir fondos para que las regiones menos desarrolladas logren acercarse al nivel de las regiones más ricas. Se instaura, además, la política agraria común, la PAC, como un referente dentro del presupuesto, llegando incluso a alcanzar más de la mitad del mismo. Además, se afrontan cambios políticos con los primeros contactos para incorporar a los países del sur tras la caída de las dictaduras. En la década siguiente, en los años 80, se producen grandes avances. A la incorporación de Grecia, Portugal y España se le suma un documento fundamental, el Acta Única Europea, que busca la creación de un mercado único, disminuyendo las trabas existentes para la libre circulación de bienes y personas. El final de la década trae consigo la caída del muro de Berlín, lo que provocaría que las dos Alemanias se reunificaran, incluyendo el primero de los numerosos países del antiguo bloque soviético que entrarían a formar parte del club en las siguientes décadas. Y es a partir de esta década cuando se produce una aceleración en el proceso de integración con el nacimiento de la Unión Europea como entidad con personalidad propia. En el próximo vídeo veremos cuál ha sido el recorrido desde la década de los 90 hasta nuestros días y también los principales retos de futuro.